buenas babies vamos a poner filtro fíjate que sí espérame creo que desde aquí se pueden poner filtros cuéntenme así desde aquí se va vamos a ver qué les parece qué tal una meditación pestañosa listo qué les parece con filtros dejen lo quito ahora como lo quito aguántenme híjole qué creen hablando un poquito santa madre de dios perfectos nada ya llegué bien vamos a darle chance cinco minutos más cinco minutos más mientras los saludo con hola lauris zaira rodríguez saludos lauris ups nancyux ok habla de las pirámides saludos desde chilpancingo ay yo fui a chilpancingo alguna vez en mi vida está bello fui a tierra caliente fíjate les voy a contar un poquito de mi vida yo fui a chilpancingo porque en chilpancingo hay un centro de intercambio para estafeta yo trabajé en estafeta y yo era gerente de operaciones para centros de intercambio y estaciones aéreas mi responsabilidad era cuidar todos los centros de intercambio a nivel nacional incluyendo chilpancingo y las estaciones aéreas a todo nivel nacional incluyendo las de eeuu por eso fui a chilpancingo y me quedaba en acapulco bellísimo entonces ahí en chilpancingo fui a tierra caliente cuando antes no existía lo que existe hoy ah la violencia bellísimo 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 si fíjate que si está chido pero ya no sé cómo anda ahorita la violencia tengo miedo buenas noches desde Naucalpan nufus 79 clara nubia chilamo hola Joel saludos desde buenos aires argentina acá es casi la una saludos saludos desde Omaha Nebraska a ver si aguanto ya que tengo sueños algunos se van a dormir porque pues ya es muy tarde para algunos pero pues yo creo que ya con eso 127 ya les va les voy a explicar qué es lo que pretende la meditación si es que me canso de tener la mano aquí fíjense lo voy a poner aquí estoy en mi lugar zen ahí así ahí me escuchan no, están muy lejos de qué nos vas a hablar ahí dice no, el título aprende a meditar aprende a meditar esa es la de hoy aprendan a meditar bien entonces déjenme les explico les voy a explicar la base científica de la meditación o sea es que no es nada más de que me visto de blanco de rojo y cruzo los ojos hago viscos y ya estoy meditando así no funciona eso no tiene nada que ver eso no tiene nada que ver con la meditación o sea quiero expandirles la mente quiero que sepan que la meditación tiene su razón científica hay estudios de meditación los efectos de la meditación sobre el cerebro por ejemplo y eso son casos muy estudiados si por lo tanto la meditación es algo inherente en ustedes tiene su base científica y tiene sus bases para ejecutarla para que se para que se despeguen ustedes para que ustedes lo puedan hacer tiene ciertos pasos ok pero entonces les tengo que explicar que pretende hacer la meditación la meditación pretende disminuir tus ondas cerebrales ok nosotros tenemos ondas cerebrales que forman parte de la energía muchos hablan de la energía como si fuera algo mágico ni siquiera entienden que es energía no pero el cerebro ciertamente trabaja con energía y tiene pequeños choques eso es a lo que tú le llamas estados alfa estados beta estados teta depende de la cantidad de frecuencia cerebral que tú tengas es en qué estado te encuentras actualmente generalmente hay cuatro estados el estado actual en el que ustedes se encuentran aquí despiertos completamente y es que las ondas están así miren así toda onda tiene una cresta y tiene un valle ok y la cantidad de ondas que pasan de aquí de este lado de este dedo a este dedo la cantidad de ondas que caben en ese espacio se llama un hercio ok ¿se me explicó? el espacio que hay entre este dedo no parece es el otro dedo que hay entre este dedo y este otro dedo el espacio que hay y la cantidad de ondas que circulan aquí se llama ondas por gercio un gercio dos gercios un gercio es una onda completa una onda completa es esto una cresta un valle una cresta y medio valle ese es un gercio ok entonces frecuencia exactamente esa es la frecuencia cerebral y generalmente ustedes se encuentran en ese estado de alerta el cerebro entonces se encuentra así en estas ondas rápidas y lo que pretende hacer la meditación es ah bueno les explico otra les explico los límites superiores y los límites inferiores de las ondas cerebrales el límite superior es el que ya les expliqué ahorita que es este el estado de alerta y existe el límite inferior que es el estado de sueño y el estado de sueño es este miren si lo vieron cuántas ondas hay en este ejercio a ver díganme cuántas ondas hay en este ejercio muchas o pocas vamos a interactuar un poco muchas 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 ok van bien si me voy explicando varias muchas 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 muy bien si me voy explicando muchas este estado es el estado de alerta digamos que es un estado donde usted su frecuencia cerebral está muy alterada muy alterada si ok entonces el estado de sueño es este fíjense no lo voy a poner aquí bueno si lo voy a poner aquí el estado de sueño es este fíjense cuántas ondas hay en el estado de sueño en el estado de sueño son pocas así es ahorita les digo en qué está aquí me hice una pregunta muy buena en cuál estado se habla con Dios ahorita les digo en cuál pocas pocas una o pocas estoy siendo exagerado pero es para que lo comprendan acuérdense que hago analogías aquí entonces hay pocas y en medio de estas dos en medio del rango superior y el rango inferior hay dos intermedias si hay dos ondas intermedias esta que está aquí en medio se llama vigilia para los espirituales pero tiene su nombre si y aquí abajo de esta está el el presueño pues ok entonces está la del estado de alerta estado de sueño y dos ondas más y lo que quiere la meditación es que estas ondas que son muchas a través de estímulos físicos escúchenlo a través de estímulos físicos si a través de estímulos físicos ustedes bajen de esta de esta aquí las tienen mira beta tetas alfa y te falta una falta una onda ahí ahí me estás diciendo tres son cuatro lo que pretende la meditación es con estímulos físicos que tú mismo te puedes provocar estímulos físicos o mentales escúchenlo bien con estímulos físicos o mentales esta frecuencia baje a estas dos de en medio o hasta abajo mientras esta frecuencia logre bajar una dos o tres ya lo lograron ya está bien beta teta alfa y omega bueno quiero que verifiquen búsquenlo en google lo que yo les estoy diciendo lo que yo les estoy diciendo está en google y no es que yo lo haya leído en google pero bueno lo pueden buscar o sea no les voy a dar todo digerido pero lo pueden buscar en google busquen ondas cerebrales cuántas son y díganmelas aquí me voy a quedar esperando viéndolos a ver a ver si alguien ya lo investigó quiero que me pongan las cuatro y en el orden la de la de hasta arriba la de abajo la de la tercera y la cuarta aquí estoy esperando lo sé ya o todavía no les voy a poner cero les voy a poner cero porque si son cuatro pero cuáles son neta teta alfa y omega neta alfa beta gamma delta y teta no ya son cinco beta beta alfa teta delta ok ya lo están al menos lo están investigando bien esas cuatro frecuencias si esas cuatro frecuencias son la de hasta acá arriba es la que ustedes están aquí despiertitos mira aquí en este momento tu cerebro está en toda su capacidad está teniendo sus frecuencias cerebrales se llaman sinapsis la sinapsis cerebral estas frecuencias son las conexiones neuronales de acuerdo entonces esto está haciendo está actualmente así es decir que ustedes están en un estado de estrés actualmente como es de noche y ya pasaron todo el día están llenos de cortisol y el cortisol también genera estas ondas cerebrales entonces que pretende la meditación la meditación a través de estímulos mentales o físicos pretende bajar estas frecuencias disminuirlas pasarlas de esto a esto si me explico esa es la misión de la de la de la meditación esa es la misión real de la meditación y cuando tú pasas de ese estado de este estado de frecuencia así así todo alterado que es el estado normal en el que te encuentras cuando tú pasas de este estado a los estados inferiores el cortisol y la adrenalina comienzan a disminuir y se sustituyen por otros neurotransmisores como la dopamina serotonina oxitocina si me explico cuando ustedes comienzan a estimular a su mente y a su cuerpo si empiezan a segregar hormonas y entonces esas hormonas favorecen que esta frecuencia alta comience a disminuir se vaya brinque de este estado a la onda de acá o a la onda de acá o hasta la onda de abajo el sueño se queden dormidos por eso muchos dicen es que yo intento meditar y me quedo dormido pues a huevo pues porque lo logras o sea te relajas eso es relajación así lo conocen ustedes como relajación si entonces cuando ustedes se necesita baja frecuencia para hablar con Dios no digas esas palabras porque mis amigos espirituales van a decir entonces la baja frecuencia es de los seres demoníacos es que les digo no entienden la verdad es que no entienden esas personas la mayoría no entienden de lo que hablan hablan de que hay que vibrar alto que la frecuencia alta que la frecuencia baja que ni idea tienen ni pinche idea tienen si escuchan hablar a alguien así aléjese y cuénteselo a quien más confianza le tenga porque no tiene idea de lo que está hablando o sea me quedo dormido con teta exactamente cuál es la onda inferior la onda que está hasta abajo quiero que me digan cuál es la onda primero quiero que me digan cuál es la que está hasta arriba que es la frecuencia de estar despierto de estar aquí hablando con ustedes primero díganme esa onda aquí la leo vamos a ver si están haciendo su tarea la beta la teta la alfa o sea lo están investigando lo están inventando qué están haciendo la beta la delta la alfa ¿cuál es la que está hasta arriba? está simple como poner una imagen en google y decirme cuál es la onda que está hasta arriba la onda que tenga más hercios díganme cuál es la onda que tiene más hercios a ver cuál es la onda que tiene más hercios 200 300 hercios la beta la teta la alfa no manches parece que no me estoy dando a entender entonces la gama a ver voy alguien que sea confiable aquí que me diga la beta tiene ya me pusieron la beta tiene de 12 a 33 hercios a ver pónganme otro dato chenle la gama tiene de 30 a 90 ok ¿cuál más? la alfa tiene de 8 a 13 ok pero alguien pónganmelas todas juntas porque pues aquí se separan la teta tiene de 4 a 8 kilohercios acuérdense kilohercios la delta tiene punto 2 a 4 hercios ¿cuál es la que tiene kilohercios megahercios no hercios si fuera profesor ya los hubiera reprobado todos la beta la beta estás consciente consciente la beta estás en concentración consciente ok y dime cuántos hercios tiene la beta la beta tiene 33 hercios la beta tiene 13 a 18 12 a 33 beta de 14 a 35 esa es la más alta esa es la frecuencia más alta por eso ciclos por segundo es un jercio es lo que les explico el despacio de aquí aquí es un segundo cuántos ciclos un ciclo es una onda completa eso es un ciclo es un jercio se miden jercios por eso les digo que a veces no entienden lo que dicen cuando hablan ay vibra alto hay la frecuencia alta no saben no saben ni idea tiene y aquí me estoy dando cuenta la delta es la más baja vale la delta es más baja con cuántos hercios bueno ya me entendí espero que ya me hayan entendido porque no se van a no se ponen ni de acuerdo aquí bien entonces la onda que está hasta acá arriba que tiene más jercios si es el estado de alerta cuando estás despierto lo que tú quieres hacer es disminuir el estado de alerta si tienes que bajarlo ok y se hace con estímulos ok si está bien hasta aquí quiero que me digan mira por ejemplo gamma es de 25 a 100 jercios esa es una frecuencia alta no es teta no es delta delta es de 3 a 5 ciclos o 3.5 ciclos por segundo delta es muy baja delta es muy baja ok bien ya me están preguntando cuáles estímulos gamma es la más alta entonces es cuando estás despierto cuando estás así cuando estás todo todo estresado que el tráfico que los hijos que la tarea que el trabajo que todo estás así y estás alteradísimo de acuerdo y con la meditación pretendes bajar esos estados de frecuencia cerebral y ustedes van a decir pero entonces a mí me han dicho que tengo que estar en un estado zen que tengo que estar en un lugar muy muy cómodo con una luz específica con un color específico con con etcétera etcétera eso no es cierto eso no es cierto ok no es cierto que no los limiten y no se autolimiten no funciona así primero les estoy explicando por qué funciona o por qué va a funcionar porque tenemos frecuencias cerebrales y lo que hace la meditación es bajar las frecuencias cerebrales para qué para que a través de ese bajar o ese estímulo positivo de las frecuencias cerebrales estimules tu sistema nervioso y produzca hormonas o neurotransmisores como la dopamina serotonina endorfina oxitocina ok y esas hormonas estimulan tu sistema nervioso estimulan tu cuerpo y generan paz tranquilidad relajación ok y obtienes beneficios de tener esas hormonas en tu cuerpo por eso se le atribuye a la meditación sanación porque estás estimulando tu sistema nervioso de forma positiva estás llenando tu cuerpo de hormonas chingunas de esas hormonas que que te ayudan al contrario que cuando estás en un sistema en un estado de alerta constante estás saturando tu sangre de cortisol y adrenalina que en exceso o sea el cortisol y la adrenalina son buenos los ocupas sí pero ya en los límites superiores y hacia arriba es un exceso y cuando tienes exceso de esas dos hormonas tu cuerpo se daña si no revisa en google no hay muchos datos que no les puedo dar pues porque me pasaría toda la noche y a lo mejor me entenderían pero búsquenla en google daños provocados por adrenalina y cortisol y díganme aquí mientras yo hablo alguien que se imponga a investigarlo y pónganme unos cuantos aquí en aquí en las aquí en las letritas yo los estoy leyendo mira alguien ya hizo la tarea y puso beta 33 hercios estado de alerta alfa 13 hercios estado de relajación delta de 1 a 3 hercios dormido teta de 8 hercios sueño ya lo vieron como la más alta es beta falta una más arriba pero bueno tómala desde beta que es la más alta es cuando tú estás en estado de alerta ok entonces que pretende hacer la meditación bajarte a alfa a delta o a teta ok 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 entonces pónganse a investigar ahí mis babies pónganse a investigar para allá voy valente pónganse a investigar exactamente que genera que genera que genera el exceso de cortisol y adrenalina en tu cuerpo ya dijeron dolores de cabeza pánico entonces quien más me pone a ver quiero ver quiero leer más hipertensión cefaleas que más quiero ver quiero que ustedes sepan que estar en estado de alerta constante estresados y viviendo su vida la vida que viven actualmente les hace daño ya dijeron aquí hipertensión cefaleas insomnio dolor muscular infartos ronchas migraña pánico depresión insomnio dermatitis enojo tristeza envejecimiento esa es la oxidación celular dolor de cuerpo el estrés provoca inflamaciones crónicas cáncer trombosis vómito sudoración ira hambre alteración alteración de alergias preocupaciones pánico cáncer ya se dieron cuenta cómo vivir en un estado de alerta constante saturados de cortisol y adrenalina causa daño lo están leyendo ustedes exceso debilnis depresión lo están viendo o no causa enfermedades las grándulas suprarrenales provocan las hormonas del cortisol aldosterona adrenalina y noradrenalina correctamente fíjate el estímulo sale desde acá arriba desde la cabeza no les voy a hablar de términos científicos para que no se me pongan punkis sale desde la cabeza y se estimula por todo el sistema nervioso hasta llegar a las suprarrenales que es donde se produce cortisol y adrenalina de ahí de la arribita de los de los riñones se está produciendo este asuntacho ok aumento de peso deterioro de la memoria de la concentración aumento de la glucosa vitíligo por eso terminas exhausto claro problemas de sueño vómito convulsiones también provoca alteraciones nerviosas diabetes y todo esto es alimento espiritual mis babies todo lo que les estoy leyendo de eso se alimenta el mundo espiritual chingado porque no me quieren entender eso vivir en ese estado de alerta provoca todas estas enfermedades y todas estas enfermedades son el alimento de estos güeyes porque mientras ustedes estén enfermos producen más cortisol producen más adrenalina entiéndanlo entiéndanlo por favor si así los estoy poniendo pero no es para que se apaniquen es para que tomen conciencia es que en tres minutos de pinches videitos no me da tiempo explicarles todo esto pero existe ciencia a través de la de la espiritualidad responsable existe ciencia y una de estas es esto que les estoy explicando ok entonces dejen de vivir como viven dejen de ir a las iglesias dejen de tener miedo dejen de estresarse dejen de usar cuarcitos y medallitas pendejas yo les pregunto y aquí es donde les voy a preguntar a muchos de ustedes que siguen chingue chingue cuando ustedes tienen una biblia les va a estimular oxitocina dopamina endorfinas o serotoninas tienen un estímulo directo con eso pregunten o respóndanme quiero saberlo quiero saberlo no yo les vuelvo a preguntar un cuarzo creen que estimula las hormonas todo se trata de adentro del estímulo interior un cuarzo estimula las hormonas contéstenme no no una pinche medallita creen que estimula las hormonas no y aquí les voy a meter otra cosa bueno ya vamos ahora vamos a pasar a la parte espero ya les haya quedado claro mucho de lo que les estoy explicando si ustedes tienen el poder dentro de su ser ustedes son los responsables de generar esos cambios en el organismo físico químicos ustedes son los responsables ni las pinches biblias ni la religión ni las medallas ni 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 ti ni todo domingo es responsable de lo que ustedes no están haciendo y ya muchos me están poniendo los estímulos físicos como ejercicio ahora según lo que yo les expliqué y las hormonas que les acabo de decir exacto el pensamiento positivo lo que yo les acabo de decir necesito producir oxitocina dopamina endorfina y serotonina. Quiero que se pongan a googlear, por favor. Sé que ustedes no son expertos. Googlenlo. ¿Cómo o qué? ¿Cómo estimular dopamina, endorfina, serotonina y oxitocina? Aquí los leo. Búsquenlo. Pónganme aquí un brainstorming y quiero leerlos a todos. Por ejemplo, aquí ya me dijeron una. Solo moverte y ser feliz estimulan esas hormonas. Alimentación saludable lo estimula. ¿Quién es Sanchaqueto? Pues me lo acabo de inventar, pero si usted, no se lo vayan a creer, es un invento mío. Al rato le van a poner flores a Sanchaqueto. Comiendo sano, bailando, correcto. Haciendo ejercicio, correcto. Riendo, correcto. Amor, cariño, ejercicio, correcto. Caminar, correcto. Respirar, correcto. Practicar deportes, bailar, abrazar, correcto. Caminar al aire libre, correcto. Ser feliz, correcto. Ejercicio, bailar, reír, comer chocolates, correcto. Bailar, cantar, reír, correcto. Bailar, reducir el estrés, por eso. Pero ¿cómo se reduce el estrés? Respirar aire libre, abrazando. Sirve la meditación con velas y música relajante. Otra vez, son puras pendejadas, puras bobadas. Reír mucho, pensamientos positivos, moverse. Con ejercicio, tomar sol, perfecto. Pensando positivamente, perfecto. Pasando tiempo con nuestros queridos, correcto. Abrazar, ser feliz, alimentarse bien, no comer carne. Esas son, perdón, pendejadas. Eso de no comer carne, quiero que por favor te pongas a revisar datos científicos de las aminoácidos que contiene la carne, las proteínas que tiene la carne, cómo se sintestiza el hierro en el cuerpo humano y vas a dejar de decir tantas pendejadas como no comer carne. Perdóname, pero es que me encabrona que hablen sin conocimiento científico. Cumplir objetivos, amor propio. ¿Quién fue San Chaqueto? Ejercicio. Abrazar árboles, tomar sol, amar, abrazar la naturaleza, caminando en la tierra, reír, abrazar la mascota. ¿Ya se dieron cuenta que estimula las hormonas positivas? ¿Ya se dieron cuenta que es todo, es todo está al alcance de ustedes? ¿Ya se dieron cuenta sí o no? Descansar, dormir, respirar aire puro, sí, correcto. Tomar cosas naturales, fruta, por ejemplo, vivir en el presente, perfecto. Prácticamente siendo feliz y sentirnos amados, Yokoanita 2, perfecto. Ejercicios de respiración, perfecto. Ir a la playa, perfecto. Ir al mar, perfecto. Perdonar, maravilloso. todo lo que es positivo y que vibra. Dejen de decir vibra, por favor, no lo entienden, no saben qué es vibrar, no saben de lo que están hablando. Es tan simple como decir emoción positiva. Dejen de decir vibrar, porque los voy a reprobar. cuchi cuchi, hacer el amor maravilloso, ¿eh? Creer en ti, porque Dios eres tú, porque está dentro de ti, eso está muy lola y lola, estoy hablando de cosas específicas. Todo lo que nos alegre, maravilloso. ¿Cómo hablamos con Dios? Entonces, no se trata, de esto no es, esta reunión no es para eso. Todo aquello que te haga sentir bien en resumen, perfecto, estimula hormonas positivas como la oxitocina, dopamina, endorfina o serotonina. ¿Ok? ¿Ok? ¿Ya se dieron cuenta? ¿Ya se dieron cuenta entonces? ¿Cómo se estimulan esas hormonas? Bien, y entonces vamos a tomar algunas de estas, para bajar la frecuencia, de acá arriba, a las subsecuentes. Entonces, ¿qué harían? Les voy a hacer ya, 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 así cantar, todo eso, ya, 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 ya lo están entendiendo, ya me lo están entendiendo, y eso está maravilloso. Ahora, quiero que me digan, ¿qué harían? Algunos de ustedes hagan un ritual, hagan su ritual, ¿qué harían para bajar este estrés diario en su vida? ¿Qué harían? Según lo que ya dijeron aquí, todo lo que ya escribieron, díganme cada uno de ustedes, ¿qué haría para bajar este estrés? Cualquier cosa, por mínimo que sea, funciona. ¿Qué harían? Que esté al alcance de su mano, y que no tengan pretexto de decir, ay, es que no lo puedo hacer, porque no estoy en la flor del loto, es que en mi casa no hay la iluminación correcta. ¿Qué harían? Salir de la monotonía, no, está muy lola y algo específico, estar tranquilo, no, no, algo específico, ¿qué harían? Según lo que ya leyeron, por eso no se les cumplen las cosas, por eso no hacen las cosas bien, porque no se define, no dicen las cosas correctamente, no, no sé, no, no, no tienen objetivos claros. Empezar a sentir amor, ¿y eso cómo se hace? Algo que esté más a tu alcance, si no sabes qué es el amor, nunca lo has sentido, ¿cómo lo vas a sentir? O sea, no, aquí hay algo específico, bailar y cantar, maravilloso, está en el alcance de tu mano, lo puedes hacer, perfecto, descansar, hacer ejercicio, meditar, perfecto, esas son cosas específicas, reír, maravilloso, perdonarme a mí mismo, si lo quieres hacer, sí inténtalo, pero también te va a funcionar, bailar y ser feliz, maravilloso, bailar, echar karaoke, maravilloso, ejercicios de respiración, abrazar un árbol, ejercicio, cantar, bailar, recibir sol, reír todo el día, disfrutar de mi jardín, relajarme, jugar, yo sé que haría un desapegarme de las cosas malas, desapegate, vive en el presente, todo funciona, ir al gym, maravilloso, respirar, maravilloso, vivir en el presente, y tomar una siesta, un descanso, maravilloso, no tengo ropa blanca, no funciona, cómo me cuido y cómo me amo, no es tema de este, de este live, es aquí, aprendes a meditar, escuchar música, maravilloso, reír, maravilloso, reír, cantar descalzo en el pasto, la tierra, maravilloso, ya vieron cómo está al alcance de sus manos, ya vieron cómo solamente se la viven poniendo pretextos de que no pueden hacer las cosas y que las cosas son muy complicadas, porque así les enseñaron las religiones, así les enseñaron sus dogmas, así les enseñaron, así les enseña todo mundo, hacerlo complicado, díganme aquí si es complicado, ahí está, bailar, caminar, son cosas que están al alcance de su mano, y con sólo hacer eso, con sólo hacer lo que te apasiona, escúchalo bien, con sólo hacer lo que te apasiona, la frecuencia cerebral disminuye, y entras en un estado de relajación, y en ese preciso momento ya estás meditando, por ejemplo, aquel que quiera, aquel que quiere ir a decirse de shopping, no ocupas horas para hacer eso, cantar y bailar ocupa segundos para hacerlo este, cambiar el pensamiento está bien cabrón si no haces terapia y no te desenchangas algo más concreto por favor este, cantar una buena rola, menos de dos segundos ya lo estás haciendo, estar en mi jardín en menos de dos segundos lo estás haciendo tomar baños de agua caliente por una hora en menos de dos segundos lo estás haciendo hacer ejercicio en menos de dos segundos lo estás haciendo quererte no está bien especificado, caminar en menos de dos segundos lo estás haciendo haciendo tu hobby lo estás haciendo en dos segundos salgo a caminar o hago zumba en dos segundos lo estás haciendo ya se dieron cuenta como dos segundos son suficientes ya se dieron cuenta pónganmelo hasta abajo, pónganmelo hasta abajo pónganmelo hasta abajo ahora ya se dieron cuenta que fácil es disminuir la frecuencia cerebral y estimular hormonas positivas y cuando tú estimulas ese tipo de hormonas esas hormonas favorecen favorecen tu cuerpo favorecen la bioquímica tus neurotransmisores tu frecuencia cerebral tu sinopsis cerebral tu sinopsis cerebral así es ya con solo pensarlo funciona claro ya se dieron cuenta ya me pasé entonces los estímulos físicos son estos caminar bailar reír hacer el amor hacer tu hobby hacer shopping bañarte ir con el perro abrazar esos son los estímulos físicos pero cuando tú meditas no haces estímulos físicos no existe el estímulo físico en la meditación en la meditación solo existe el estímulo mental entonces ustedes van a lograr llegar a un estado de frecuencia cerebral disminuida solo con el estímulo mental ok entonces hasta aquí ya les quedó claro la meditación la meditación es calmar la mente eso es un concepto erróneo mal tache simona la muna simona la cachetona ok estoy 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 siendo lo más paciente que puedo aunque ya me tardé demasiado bien entonces los estímulos mentales son tu creatividad son tus visualizaciones es tu imaginación y es que para el cerebro aquí les va a tomar nota el cerebro no tiene límites el cerebro todo lo que le digas a tu cerebro para él es un cierto no es un falso el cerebro no conoce falsos él no conoce el no él solo conoce el sí entonces fíjate cuando tú le dices cuando tú le dices al cerebro soy bien pendejo el cerebro te dice ah ok el cerebro es tu esclavo y tú eres el el que le das las instrucciones cuando tú le dices ah soy bien pendejo el cerebro dijo ah este mi patrón me dijo que es que hay que comportarnos como pendejos qué crees que te va a dar como resultado anótenlo aquí díganme la respuesta qué crees que te va a dar como resultado cuando tú dices ah soy bien pendejo ah soy lo más feo del mundo ah nadie me quiere ah etcétera qué crees que te va a dar como resultado qué crees que va a salir como resultado del cerebro hacia afuera o sea tus actos y tus pensamientos qué crees que te van a decir pues ser pendejo así es lo mismo así es lo que piensas así es atraes lo que piensas no no es que lo atraigas es que se convierte en una realidad que sí sí lo sería soy lo que pienso exactamente eres es lo que eres lo creas porque el cerebro ustedes son creadores ok entonces el cerebro recibe instrucciones y dice ay soy bien pendejo entonces el cerebro le dice manos a la obra y pum empiezan a hacer pendejadas entonces y después empiezan a quejar uy pero hago puras pendejadas soy bien pendejo pues sí pues sí porque tú le estás dando la instrucción a tu cerebro y tu cerebro dice bueno pues tú me lo pediste güey tú no pediste otra cosa tú no pediste ser un chingón o sea cuando tú le pides ser un chingón el cerebro se va a poner manos a la obra y se va a tardar un poquito pero te lo va a hacer y ustedes están acostumbrados al menos aquí en América Latina están acostumbrados al pesimismo a la flojera a los huevones el cerebro actúa en base en lo que uno piensa y lo que uno le programa ese es tema de otra de otro life que son los programas mentales y cómo funciona ok entonces el cerebro no conoce falsos el cerebro solo conoce ciertos y entonces todo lo que tú digas todo lo que tú te digas y todo lo que tú pienses todo lo que tú imagines se crea se crea ok entonces si ya dijimos que un estímulo físico es caminar por caminar por la playa la hipnosis es la base o sea la base de la de la hipnosis es la meditación correcta digo yo la practico y te puedo hipnotizar en dos segundos también y hace poco hice un curso de hipnosis por ahí hay unos de mis alumnos haciendo sus pininos pero te puedo enseñar a hipnotizar en menos de 30 minutos en 30 minutos tú ya eres máster hipnotizando o sea les digo que ustedes se la complican bien gachote y funciona claro la hipnosis funciona para modificar tus patrones mentales exacto por eso así les va en la vida con tanta pavada que nos decimos y hablamos y que además les dijeron de pequeño y se lo creyeron se lo programaron ok bien pero ese no es tema de esta charla ya que vamos entendiendo entonces cómo funciona el asunto y ya les hablé de los estímulos físicos y ya les hablé de los estímulos físicos por ejemplo para producir buenas hormonas caminar en el bosque es maravilloso ok caminar en la playa fabuloso entonces cuando ustedes visualizan o se imaginan un bosque una playa puta de inmediato dicen ay no manches cómo quisiera estar ahí porque el cerebro te mandó a viajar hacia allá tú le pediste tú le diste una orden le dijiste quiero bosque quiero playa y el cerebro de inmediato te hace un bosque y una playa lo imaginas te pones online te pones en la nada dices que piensas nada cómo no estás en el bosque estás en la playa ok entonces así es como ustedes pueden modificar su frecuencia cerebral esa es la base de la meditación mis babies entonces ahora vamos ya al grano vamos al grano quiero que me pongan aquí los que quieran que piensan que es la meditación unos ya dijeron poner la mente en calma eso no es así no funciona la meditación ok pero quiero que me digan para ustedes qué es meditar ambos es más potente meditar o los estímulos físicos ambos tienen la misma la misma estar en el presente bajar las frecuencias meditar es creer lo que quieres a través del pensamiento encontrar nuestra esencia conocerte conocerte lo mismo más bien la pregunta es cómo creen que se puede llegar a meditar les voy a decir uno por ejemplo para que me vayan siguiendo poner la mente en blanco para empezar a meditar se pone la mente en blanco ese es uno de los mitos y de las pendejadas que todo mundo les dice yo lo pongo y ustedes le siguen poner la mente en blanco pendejada qué más me van a poner a ver no pensar no pensar bobada relajar la mente bobada observar los pensamientos bobada calmar la mente bobada enfocarse en la respiración bobada pensamientos positivos más o menos cerrar los ojos bobada estado de relajación profunda bobada o sea tienen una mala idea de cómo es meditar qué es meditar poner la mente en blanco relajarse este concentrarse en la respiración enfocarte porque los he escuchado sus tiktoks enfócate en la respiración y en el no sé qué y pon la mente en blanco les explico la frecuencia cerebral es esta la mente en blanco es esta cuando ustedes pongan la mente en blanco su frecuencia cerebral va a ser esta miren qué creen que les ha pasado ahí cuando la frecuencia cerebral sea lineal pónganle antes de ya enseñarles el método muertos están muertos correcto poner la mente en blanco estar muertos nunca podrían el cerebro siempre siempre está moviéndose entonces ya se dan cuenta cómo les dicen puras bobadas y ustedes se la creen no sí no manches ese es muy bueno ese maestro es buenísimo porque dice que hay que poner la mente en blanco estoy poniendo estoy buscando la luz así es moribas ok entonces con estímulos ahora con estímulos mentales vamos a entrar en meditación meditación es mi concepto mi concepto concepto roldán roldán la meditación es distraer el pensamiento actual eso es todo no no es escucharte a ti mismo y controlar nuestro pensar si es controlarlo pero no escucharte a ti mismo la matrix soy libre y siempre si wey ya estás ya estás muerto ya mira deja que los demás aprendan si tú no quieres aprender y es pinche terco camínale por favor deja trabajar deja avanzar a la gente por eso creas otro pensamiento pero si yo les estoy diciendo que para generar para disminuir la frecuencia cerebral tienes que realizar estímulos entonces si vienes estresado y traes un montón de pensamientos negativos que te generan estrés y cortisol entonces cuando yo te digo distraer el pensamiento seguramente va a ser en otro pensamiento ¿qué pensamiento utilizarían para distraer el pensamiento? contéstenme uno positivo claro chingas si si van aprendiendo al momento que ustedes tienen un pensamiento positivo o una visualización positiva el cuerpo inmediatamente sus neurotransmisores cambia su fisiología cerebral su fisiología completamente cambia ok entonces ahí les va quiero que me digan todos cuando yo les diga a ustedes visualiza un bosque o visualiza una playa ¿qué sienten? pónganmelo pónganmelo paz 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 sonríes calma paz 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 sonríe el sonido del mar frío del bosque alegría bosque playa desorden abra gusto sonreír se siente ya el lugar calma calma paz ¿ya lo vieron? ¿cómo los puse a meditar en dos segundos? ¿ya lo vieron? muchos de ustedes ya meditaron y ni cuenta se dieron mis babies yo soy una chingonería de verdad es que deberían de darme el premio Nobel a la chingonería ¿ya se dieron cuenta cómo meditaron ahorita y ni cuenta se dieron? ¿o sí se dieron cuenta? ¿no se dieron cuenta que meditaron? bueno para los que sí se dieron cuenta modificaron el pensamiento y realizaron un estímulo positivo inmediatamente al sentir ustedes esa paz eso que están sintiendo como paz no es paz es solamente el fruto del exceso de oxitocina dopamina endorfin y serotonina en su cuerpo eso es la paz para mí eso es paz cuando tú sientes paz es que tu cuerpo segregó hormonas positivas y entonces estamos cumpliendo el precepto de la meditación lograr que tu frecuencia cerebral disminuya porque al momento que tus hormonas positivas entran en el torrente sanguíneo la frecuencia cerebral disminuye ay maravilloso ¿no? ¿qué tal? ¿qué tal? ahora les voy a decir otro estímulo otro estímulo positivo y que ocupan mucho es la respiración ciertamente la respiración favorece una buena respiración favorece la frecuencia cerebral y la conexión sináptica las neuronas se modifican se mueven porque estás oxigenando hiper oxigenando tu cuerpo tus órganos y la oxigenación hace maravillas en el cuerpo entonces la combinación de una buena respiración y un buen pensamiento genera meditación que ole y ahí les va y ahí les va ahí les va otra muchos de ustedes no saben respirar y es que les han dicho que respirar es una ciencia respirar es lo máximo puras limitantes están bien limitados bien limitados ¿por qué cuando respiran se marean? ¿por qué? porque están oxigenando el cerebro y el cerebro hiper oxigenado comienza a marearse comienza a alucinar comienza a ser creativo favorece la creatividad por eso se marean ay mis babies y se marean porque el cerebro el cuerpo dice ay cabrón vengo manejando 20% de oxigenación y luego me saturas pues claro que me voy a marear hipnosis dos horas este güey está bien se ve que eres muy libre eres bien inteligente pero saben que ya déjenme bloquear este güey no merece este tipo de información aguántenme aguántenme bloqueado ¿alguien más? es por eso que duele la cabeza pues por lo mismo porque están generando la respiración genera cambios fisiológicos ¿ok? entonces ahí les va ya ahí les va el método vamos a meditar ya les expliqué muchas cosas vamos a meditar se van a sentar en cualquier lugar incluso en la taza del baño ¿ok? ¿ya? ¿ya se sentaron? ¿donde están cómodos? ¿donde quiera que? ¿donde estén incómodos incluso? no importa no importa ¿ya? bien ojos abiertos ojos cerrados a mí no me interesa ojos abiertos ojos cerrados como ustedes se acomoden si van manejando y quieren meditar pues de preferencia no lo cierren ¿verdad? no vayan a hacerme caso y provoquemos un accidente ¿verdad? ojos abiertos ojos cerrados donde quiera que estén es más si me están viendo están viendo ni siquiera lo cierren quiero que por favor visualicen un bosque o una playa ojos abiertos ojos cerrados y quiero que por favor caminen por ese bosque o por esa playa y quiero que por favor tomen conciencia o sean exactos en la descripción del ski de la playa así hace frío en el modo en el yo veo yo siento yo escucho si yo veo pájaros yo veo árboles yo siento frío yo siento calor yo escucho el aire si me explico háganlo háganlo ya ya estuvo ya estuvo ya ya porque se me van a quedar dormidos entonces ya lo hicieron bien ahora quiero que me pongan que sintieron como un parque concierto la pues ны las 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 ok, aquí les voy a hacer una pregunta ¿por qué todos se imaginaron tantas cosas, sintieron tantas cosas y vieron tantas cosas, si no estaban en el lugar? ¿por qué? me voy rápido, porque el cerebro no conoce las negativas, solo las positivas y el cerebro recibió una instrucción, a mí me das un bosque o a mí me das una playa, y el cerebro es tan chingón que les dio el olor el ver y el sentir ojos, oídos nariz y sensaciones ¿te lo vieron? y en ese preciso momento ustedes creen que están en ese lugar ok y ya, ya meditaron en dos segundos no se les olvide de darme crédito, método Roldán porque su cerebro lo creó, así es, maravilloso ya, entonces se cumplió el objetivo, meditaron en dos segundos y lo pueden hacer en donde quieran, déjense de pendejadas espirituales por favor ok y es tan fácil hacerlo, no necesitan calzones rojos o amarillos o andar sin calzones o vestirse de blanco no necesitan nada de eso, solo necesitan las ganas de hacerlo y ahora ya tienen una herramienta más proporcionada por Roldán el máster espiritual ánimo ánimo bebis la iluminación ¿qué? la iluminación yo hablé de iluminación te voy a contestar cero anti cero les pregunto algo a todos los que están aquí yo hablé de iluminación o sea, les dije que la iluminación era importante ya está tu respuesta cero anti reloj de pared listo mis bebis el objetivo cumplido objetivo cumplido ya meditaron ya se relajaron y les voy a hacer la última pregunta mientras ustedes estuvieron en el bosque o en la playa pensaron en el problema que traían en la mente en todos los problemas que traían en la mente entonces se logró la meditación se distrajo el pensamiento y se fueron a un lugar hermoso para producir hormonas chingonas que van a beneficiar su salud si esto lo practican si lo practican todos los días al menos un minuto su vida va a cambiar su salud va a cambiar ¿si? eso significa que pueden reprogramar sus pensamientos claro claro maravilloso claro están viendo están abriendo están expandiendo su mente ánimo babies son chingones son buenos meditando ¿sale? pues yo me retiro porque voy a disfrutar de mi de mi iluminación y de mi lugar zen listo besitos mis babies después hablamos de de muchas cosas ahí luego me van diciendo que ahí luego vemos que que más pueden aprender ¿si? pero esto es una herramienta de vida ¿eh? y que deben ustedes apreciar porque en ningún otro lado se las van a regalar y no estoy diciendo que me hagan un favor ni que me adulen ¿no? esta información vale un chingo de tiempo y de esfuerzo y de dinero y nadie se las regala ¿ok? valorenla y úsenla como debe de ser que descansen